Angeli Ay, se me jure Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y acá cuadrando caja Dime en qué te puedo ayudar Ah, sí, por cierto Bienvenido a la tienda de segunda mano de primera y segunda mano tenemos artículos tanto nuevos como usados los usados oxígeno entre los desde un dólar hasta los cinco dólares y los que son nuevos tienen más cantidad sí, más cantidad es un poquitito más nada más, pero un poquitito más, no es mucho sí, mira tenemos así, de navidad todo lo que has pasado allá, en el primer stand es todo lo que es de navidad, pero acá tenemos algunas cositas, como estas pelotitas que vienen con agüita, que son un clásico ya de navidad muy lindas para decorar el hogar para ponértelo ahí en tu mesita con adorno que lindo es, no? es bien gnótico sobre todo cuando agitas y lo pones así súper lindo después tenemos los vasitos que nos han llevado así es un muñeco de mi bebé estos son los vasitos navideños tienen con lucecitas mira que lindo tiene tres sus tres tres tiempos uno dos uno dos tres y se apaga tiene como un bastoncito disculpa la huella si es que lo que pasa es que al costado de la tienda no sé si habrás visto están construyendo una galería completa es súper grande quepa por lo menos un litro así un litro será pues 500 miligramos 500 mililitros perdón tenemos también así mira como de la Barbie tenemos también exacto mira este que es de la Little Pony Movie de la película este sí está a un precio módico de 7 dólares porque viene con su está completo está nuevo está selladito ah no perdón este está 5 dólares 5 dólares nada más mira viene con tajador viene con su lapicero su lápiz viene con su libretita y nada más uno dos tres cuatro es súper lindo verdad es precioso luego tenemos este que te mostré está lindo como para una niña más que todo para niña por el color rosita ¿no? súper cute ahora lo tenemos así mira para niña para niña casi no me casi ya se lo han llevado todo más tengo para niña esta preciosa esta monada viene con su carterita preciosa viene su cepillito viene su reloj y su colete como exacto es como para ponerte para ponerle en el cabello para ponerle en el cabello este también está un precio módico de cinco dólares todo el paquetito cómodo en soles viene a salir casi veinte soles casi no llega a veinte me parece y este es de tres años a más como para la bebé que está acá lindo ¿no? el que no me encanta mira su carterito también tenemos muñequitas muñequitas tenemos gorritos tenemos esta que es la mágica la voy a prender ya tiene ese sonidito que es como para que digas welcome to my channel para que juegue a lo ya freestar voy con to my channel algo así dice ¿no? porque ahora las niñas están muy adelantadas chicas sí déjame decirte muy adelantadas para su edad me refiero se saben de todo de todo porque ahora hay en internet pues no muy mona y hermosa es una como una flor y es tipo Barbie ¿no? pero es una princesa creo sí es una princesita muy bonito para que le regales junto este puede ser ¿verdad? claro o sea no tiene que ser un regalo muy costoso lo que vale es la intención que ese regalo va a significar para tu niño tu sobrina tu sobrino luego luego tengo así también original Barbie también pero la verdad es que son precios súper súper cómodos también este tiene acá para graduar este este está un poquito más porque es original ya acá lo graduas a la cabecita yo ya me he puesto un gorrito así que no no me lo voy a probar y acá está la hermosa hermosa Barbie Barbie fashionista y acá te viene en alto relieve es cosidito este está en cuatro dólares nada más luego tenemos las clásicas Barbies también porque de acá acá vendemos de todo un poco mis uñas mis uñas también la vendemos si gustas mira son con brillantitos algunos vienen con perlitas hay colores 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 muy lindos también tenemos este que si gustas lo pruebo para que veas que está en excelente condición este es de segunda está súper baratísimo no vas a creer qué barato está dos dólares nada más eso ¿ves? para que juegue tiene tres tonos de llamada y la otra si no la vamos a dar porque es bien fuerte es una canción japonesa me parece para que sale el sonido es con pila ya pero ahorita está con pila es una pila pequeñita chiquita trícoliá y sartro después tenemos estas para que ella misma se haga sus brazaletes esto es hasta hasta para tantos años hasta para los trece años para una poder te gusta te agrada acá acá vienen todas las piedritas en todos los colores y va formando así sus cadenitas estos accesorios que son estos de acá de estrellita de corazón de como le dicen corona de guitarrita de en este lado de acá y ya que aquí tiene estos colores perfectamente le hice llegar esto ya lo le hice a una señora para mostrar así que como ya está abierto ya no está super que estaba 15 dólares no ahora está en 10 dólares nada más y está abierto pero está completito todo y ponemos en descos y es un buen regalo y como te digo este es una buena opción de regalo es muy bonito y grande esto es tan malo nunca lo han usado es más que las perlitas todas están en su respectivo lugar por color si te das cuenta amarillo, verde, azul, plateado todo está como se dice en un solo lugar ¿qué te está pareciendo hasta ahorita? no me has dicho ¿te gustó? como lo de ellos sí mira también tenemos así esta la estamos rematando a solamente 2 dólares porque ha venido alborotada por acá se abre lo bueno es que tiene abre fácil o sea cada uno viene en estas cositas pero han venido alborotadas, han venido caíditas pero sirven para su cuaderno, su folder hasta para decorar, qué sé yo, tu, por ejemplo tu refrigeradora claro todo es de la mini boutique mini mouse stickers pero son stickers 3D en 3D super lindos super boni boni super como dice precio huevito seguimos con la Barbie o quieres ver otro tipo de cositas mira también tengo así de copa noel ya que viene en su que está selladito nuevecito para que lo pegues en tu refrigeradora como un sticker más para tu refri acá acostumbramos tú sabes este a ponerlos en en la refrigeradora o puede ser también en tu ventana porque viene ya con un material así no plastificado mejor dicho viene ya con esta parte ya le sacas una lámina y lo pegas a tu ventana super hermoso te gusta? lindo no? curiosito y bueno también tenemos mi muñecas la segunda como esta por ejemplo que está, es de segunda no, lo único que es el pelito nada más es el pelito ya el pelito el pelito está un poco desordenado pero eso no hay problema eso lo vamos a solucionar haciéndole un bonito peinado y poniéndole más énfasis en su pelito le podemos arreglar, le podemos peinar y listo listo calisto super boni boni mira esa carita hermosa hermosa y su carita muy angelical cierto? es un hada por eso tiene el vestido de un hadita super cuqui super linda que te parece? barbie tengo mira solamente barbies ya se las han llevado casi todas que calor se las han llevado casi todas barbie tengo esta este modelo estos dos están ñu 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 ahí vas esta es la barbie fashionista ya la barbie fashionista y esta es la barbie más sport super lindas las dos a un precio bastante accesible si solamente están cinco dólares cada una imagínate cinco dólares nada más y la que tengo acá si la estamos rematando a tres dólares por la cajita nada más porque ella adentro está super preciosa como siempre pero lo único que tiene es que no tiene como se dice la cajita está un poco falladita por acá mira ves entonces lo que tú puedes hacer es sacarla de su envase así como está te la envolvemos te la ponemos en una cajita super linda porque ella está nuevecita y con su ropita y con su ropita mira tiene tacones que bonito tiene tacones tiene como se dice plataforma y ella está super super linda mira esos ojos de barbie que tiene hermoso bueno es una barbie platita hermosa y te la ponemos viene con su collar también te la ponemos en un en una bolsita en una cajita arregladita y ya más la cajita sería un dólar más nada más un dólar más un dólar más nada más super super bonita qué dices por cuál te estás animando vendemos de todo de todo un poquito para tu baño este está dando un dólar cincuenta vendemos así también para que juegue con tu barbie por ejemplo acá viene su ketchup viene su agüita viene de todo viene sus cupcakes miren qué lindos para que jueguen en la comidita con sus amiguitas super super bonito estos están nuevecitos nuevos 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 con su ketchup su agüita y tiene más cositas sino que lo he sacado para mostrarte un poquito lo he sacado así así niña acá nos obligan a ponernos el sombrerito y todo lo demás aunque acá hace calor navidad siempre va a ser abrigado las cosas como el sombrerito que me está haciendo sudar como loca ahora tenemos de segundo tenemos estas cajitas ya para atender normalmente este te costó 69 novena como pero esta llegó semi semi vacía la hemos llenado con una cajita así como esta de puras pelotitas ves de puras pelotitas así super nerviosas también te va a costar super cómodo para que completes la decoración de tu árbol de navidad vamos a ver tenemos pinchas así como estas que son de los típicos arbolitos con chupompones hermosos para ponerse la noche de la cena te lo pones porque no y también tenemos otros artículos que no son de navidad exactamente tenemos artículos de navidad y que no son de navidad pero también se puede regalar como un presente con nuestra estrellota hermosa 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 que brilla demasiado bonito ¿verdad? que bonito brilla me gusta el brillo tiene es un rosa corto exacto esto lo pones en tu árbol es bastante grande ves audífonos tengo algunos que es ver acá tengo más cositas estas ya son grandes solamente un dólar todo lo que hay acá un dólar un dólar un dólar cincuenta y entre un dólar y un dólar cincuenta todo lo que está acá es una canca tenemos por ejemplo esto acá para topedicure descartables que viene con sus separadores también tenemos para topedicure de aquí así por ejemplo tenemos así estas también que son para mira esta es como para la barba para peinarle a la barba y que está sin cajita también le puedes llevar tenemos cartucheras cartucheras mira que bonito tiene glitter adentro tiene glitter adentro oye esta me encanta me gusta todo lo que es glitter super super bombón acá para que entren tus plumones mira todos estos plumones los puedes meter acá los sacas y los vas metiendo uno por uno bueno este está dos dólares y este está un dólar cincuenta me parece imagínate qué barato super super barato al menos por ejemplo tenemos así también para que regales a tu amigo secreto un detalle un pequeño detalle como puedes comprar con bombones que tenemos allá ¿verdad? ah me decías audífono audífonos tengo en dos modelos nada más simples uno no tan simple y otro más simple ¿quieres verlo? mira tengo este que es muy kawaii hermoso cae así mira va cayendo va cayendo va cayendo va cayendo va cayendo esta es empaltita abocado le dicen para tu niña para que o para tu teenager para tu adolescente para que escuche música tiene su micrófono incorporado para pausar bueno bueno eso es lo que tenemos el más simple pero no menos menos bueno es este y colores verdesitos esta marca es muy buena son bastante resistentes grandes tiene lo mejor de todo es que tiene su conector super largo y también tiene su conector super largo y también tiene su su micrófono claro para que tú lo puedas escuchar incluso para ti esto es solamente verde y blanco negro se agotó rapidísimo para que te voy a mentir bueno te gustó algo de la tienda del del dólar del dólar de todos los dólares de tres dólares de cinco hasta diez de cuadras de todo como ves allá hay bastante maquillaje también si gustas maquillajes para tu para tu por ejemplo para tu hermana para tu mamita también tenemos si labiales hay bastantes labiales paletitas como hay de todo un poco acá en la tienda del dólar vas a encontrar de todo un poco tanto para de navidad vas a encontrar mochilas también que tenemos allá en el otro en el otro stand vas a encontrar de todo de todo de todo así mezcladito qué te parece por cuál te animas ah ok entonces vamos haciendo la cuenta vas a llevar vas a llevar este como muy bonito y súper baratito un dólar cincuenta ¿cuál más? allá esto se lo lleva así o así si ves yo te dije que te iba a gustar son cositas muy bonitas y este para que juegue a peinarla su Barbie con su carterita su reloj sus bronchitos y este de acá que es un peinecito para que la pegue y juegue con ella todos toda la tarde con esta piciosura de belleza de niñita que está acá bien esta le va a salir a un precio módico estábamos en más 5 más 2.5 y cuál más vas a llevar la gorrita claro la gorrita para que le haga juego a la Barbie y ella se sienta toda una Barbie fashionista esta es hermosa esta hasta para un adolescente hasta para las chiqui viejas como yo ese sí está 8 8 dólares te sale un total de 17 dólares mira que cómodo a la esta de acá esta para que juegue claro una buena opción una buena opción de regalo su varita mágica bueno esa solamente está 4 dólares bueno vas a pagar con la tarjeta de la tienda o tienes efectivo con la tarjeta a ver a ver a ver pues no te me desmayes ay disculpa la voy así este es para acumular puntos ya pero efectivo si tuvieras me harías un gran favor porque esto es más que todo para el market market ya y con esto tú me pagas y yo te doy tu lo he vuelto como debe ser como debe ser si estoy contabilizando monedas son muy grandes son muy grandes son muy grandes me dicen que tuviera si mira son muy curiosas y grandes son muy grandes ah ya a ver 1 2 1 2 7 19 dólares exacto ah no ya voy a tener que dar de vuelta 2 50 centavos de dólar 1 esta es de 10 y esta es de 25 y 25 como ves acá 25 y 25 tienes tu vuelto y esto lo tengo yo muy bien linda entonces todo te lo voy a empaquetar o te lo voy a empaquetar allá en el otro stand te lo empaquetan y como ya los pagaste yo los derivo allá y para que te los te los empaqueten bonito también tenemos papel de regalo por 50 centavos de dólar sí un gusto haberte atendido y feliz navidad pasalo muy bonito con tu familia hola amiguitos como están disculpa la voy así lo que pasa que hoy día sea un día de locos pero si te quedaste hasta el final de vídeo bueno espero que tengas una hermosa navidad una bonita navidad con tu familia con tus locos más quieres con tus allegados con tus abuelitos tus abuelitas con tus hijos que es lo más preciado que uno tiene en esta vida los hijos que a veces son un poco cambiantes cuando ya crecen ¿no? entonces tampoco este no se les puede obligar a veces a hacer cosas que ellos no quieren porque los padres estamos acá en este mundo los traemos y como dicen los hijos son prestaditos ellos mismos hacen su destino o crean su propio destino ¿no? este este eh video es a petición de dos suscriptoras del canal de Cajera espero te haya gustado al menos te relajes un poco yo regreso Dios mediante mmm de acá unos días o de repente antes según tenga cositas para poder hacer ASMR ya sabes puedes suscribirte al canal regalarme tu preciado like y tu comentario para poder este hacer más videos de sus peticiones ¿si? me estoy esforzando bastante por hacer los videos ya que ahorita estoy con el pie esguenzado o sea se acuerdan que yo tenía una pequeña fracturita pequeña no una fractura que me hice en el pie ahora se me ha esguenzado más el piecito pero de nuevo por caminar demasiado un día me excedí en caminar demasiado y estoy así nomás sentadita como me ven espero que te relajes y veas los otros videos porque yo estoy viendo que solamente ven un videito ese no sé por qué que ha pasado que creo que hago un milagro en youtube y lo están promocionando creo no sé qué pasa de verdad pero espero que puedas ver los otros videos y ya regreso con más videitos en ASMR en susurros y ahora en Zoom Spoke como ahora en Zoom Spoke ¿si? chau chau y chau y ¡sí! Gracias por ver el video.